Balón parado nos está dando este aspecto más de un disgusto últimamente y hay que estar atentos a este tipo de acciones. Sí, hacen bien los compañeros en preguntarles, ¿no? Por la cena de balón parado, la estrategia a los dos técnicos. El Sevilla, luego lo veremos en profundidad, contra el Atleti recibe un gol de también balón parado, una falta lateral. Y el Betis, es cierto, que es algo que seguro que ocupa a Manuel Pellegrini. Porque además son goles muy similares, ¿no? Como un error lo veremos luego en profundidad, pero marcar en zona o marcar al hombre, esa duda, nos está generando ciertos problemas. Vamos a diseccionar, estamos ya aquí en la pizarra táctica para diseccionar ese once del Real Betis a Lompier con el querido Jesús Botellos, con seis novedades, con el retorno de los Celso, con Víctor Roque como máxima referencia ofensiva, con la presencia de dos laterales que nos jugaron en el último partido, Ricardo Rodríguez y Héctor Bellerini con ese doble pivote en el centro del campo. Sí, porque al final lo bueno que tiene el Betis, que el propio García Pimienta lo decía, es que lleva muchos años con el mismo entrenador y eso genera confianza y automatismo que juegue y quien juegue normalmente suele variar poco. Pero sí es cierto que hoy el Betis tiene en la columna vertebral una serie de nombres propios que pueden condicionar la manera de jugar frente al Sevilla Fútbol Club. Lo primero, los laterales, hay que tener en cuenta, lo hemos comentado anteriormente, lo veremos luego en profundidad. El Sevilla tiene puñales por las bandas, es prácticamente la manera en la que está sacando puntos, victorias o empates, pero siempre desde las bandas, desde los costados. Por eso, tanto Bellerini como Ricardo deben estar muy atentos a la hora de cerrar primero para atacar después. Esta manera de jugar del Sevilla condiciona mucho a los laterales y en otros partidos hemos visto al doble pivote, bascular para ayudar, en este caso, que el balón del rival lo tuviera por la banda de Bellerini o bascular hacia la izquierda el doble pivote para ayudar a Ricardo en caso de que el balón viajase a ese sector. Tal vez hoy, con Cardoso, lo que busquemos sea, por momento, un futbolista más posicional para tener un equilibrio táctico, un equilibrio que haga que sean los centrales los que basculen al tener un pivote defensivo que en cualquier momento puede corregir las basculaciones. En definitiva, un jugador que sí o sí no se vaya, sino que quede para generar equilibrio. ¿Cuál es el beneficio de esta manera de jugar? Y aquí ya pasamos a la siguiente línea de esta columna vertebral, Giovanni Lo Celso. Al tener Giovanni Lo Celso en libertad absoluta, pero otro futbolista que pueda ayudar, es otra opción, es otra variabilidad táctica para que el argentino tenga cierta libertad. Y aquí el nombre propio hoy va a ser Fornal. La manera de jugar siempre del futbolista que parte de banda derecha es jugar por dentro y generar, en definitiva, una manera muy reconocida por los béticos cuando Bellerín tiré hacia arriba de superioridad por dentro. Libertad para Lo Celso, Fornal ayudando, pivote defensivo y pasamos a la punta del ataque. Aquí es vital el trabajo de Roque. Al final es un futbolista muy incisivo en la presión, muy agresivo. Veremos seguramente a Giovanni Lo Celso ayudarle. Pero si este futbolista va con intensidad, con agresividad e inteligencia a la presión, el Betis tendrá mucho ganado porque el Sevilla comete muchos errores a la hora de salir, no tiene tanta claridad en línea de salida y eso hará que Abde disfrute de muchísimo uno contra uno. En definitiva, un Betis que tiene un pivote más defensivo, un futbolista más creativo como Lo Celso, Isidro, pero un Betis muy reconocido por los béticos. No estoy desvelando nada que no conozcan los béticos desde hace ya muchos años. Cambian los jugadores, pero evidentemente ni la filosofía, ni el esquema de juego, ni ese librillo de Manuel Pellegrini varía. Está confirmado ya también el once del Sevilla, Carrillo Pizjuán.